La Escuela Técnica Comercial Simón Rodríguez organizó junto con la Comunidad del Barrio San Juan Bautista una jornada de trabajo voluntario en el marco del proyecto Comunidad Somos Todos. Allí se reunieron estudiantes, docentes y comunidad para una jornada de sanimiento ambiental en la cual se recogió y seleccionó desechos orgánicos e inorgánicos, dando inicio a un proceso de concientización acerca de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. Acabamos de participar en una jornada ambientalista como una protesta pacífica, darle a conocer a la ciudadanía que nosotros como institución estamos preocupados por el problema de la basura, que nosotros en casa debemos clasificar esa basura, lo que son los plásticos, los desechos sólidos, las latas, ¿verdad? Y que cada joven, cada educando, lleve eso a su hogar y a su vez hacia su comunidad. Luego nosotros aquí institucionalmente, ya esto es parte del primer lapso, en el segundo lapso ya viene la segunda fase de este proyecto, ¿verdad? que sería ya que los muchachos comencemos a clasificar y nosotros comencemos también igualmente a autogestionarnos. Lo que nosotros podamos también vender de esa basura sirva también como un apoyo económico, un aporte para la escuela. Tenemos un proyecto con ellos de poner espacios donde vamos a depositar los materiales reciclables para mantener todo este espacio limpio y tratar de educar tanto a los niños como a los padres de los que viven por aquí cerca de la comunidad para darle un aseo a todo lo que es el barrio y a la escuela para ver si salimos como parte piloto de este proyecto. El objetivo de hoy fue realizar una caminata ecológica en la comunidad San Juan Bartista, comunidad en la cual pertenecemos. Es para darle entender a la comunidad de que existe una integración escuela-comunidad donde se trabaja en conjunto con todos los estudiantes, docentes, personal administrativo y obrero, con la finalidad de que tomemos conciencia de que debemos de cuidar nuestro ambiente, protegerlo y que la basura nos está inundando a todos. El grave problema de recolección de desechos sólidos en la ciudad de Mérida por falta de compromiso de las autoridades en cumplimiento de la ley orgánica municipal hace que propuestas como estas vayan tomando fuerza en los diferentes espacios educativos de la ciudad. En estos momentos nos encontramos realizando una actividad ambientalista en pro de la conservación del ambiente. Es un proyecto que se llama escuela-comunidad donde todos nos estamos abocando a recuperar las adyacencias de nuestra comunidad y de nuestra institución de manera de poder limpiar nuestras áreas y hacer de nuestra escuela una mejor institución. Gracias. Gracias.